Hola amigos de Youtube, aquí les traigo el primer vídeo del año 2019, les vengo a hablar sobre el Fulham, bueno nada más que decir empecemos con el vídeo. El Fulham acabó en el puesto 17 en la temporada 2007-08, salvándose milagrosamente del descenso de categoría. Entre los aficionados Cotagers a este hecho se le conoce como The Great Escape, ya que a falta de 3 jornadas salvarse parecía un sueño. El equipo estaba a 5 puntos de la salvación. En la jornada 36 Fulham enfrentó al Manchester City FC en Manchester, y al descanso perdían 2-0. En esos momentos, y gracias a los resultados momentáneos de sus rivales en la lucha por la permanencia, el club estaba en segunda división. Pero el técnico Roy Okson sacó al campo a Diomansi Camara, quien anotó el primer gol. Más tarde empató Grandney Murphy al rechace de un penalti fallado, y en el 91 de nuevo Camara terminaba el milagro. Como los rivales del Fulham finalmente empataron, tras ganar 3-2 al City, quedaron a 3 puntos de la salvación. En la jornada 37 recibían en Craven Cottage al Birmingham City, equipo que en esos momentos ocupaba el puesto 18 de la clasificación. El Fulham estaba otra vez obligado a ganar para salir de su 19 puesto. Su gran capitán y goleador Brian M. Zebride marcó de cabeza el 1-0. Errine Blanda anotó el 2-0 definitivo. Además el Rehading perdía 1-0 en casa ante un Tottenham que no se jugaba nada. Por esto, el Fulham adelantó al Birmingham y al Rehading, quedando el 17 empatado a 33 puntos con el Rehading, pero con mejor diferencia de goles. Y en la última jornada tocaba visitar al Portsmouth. El Birmingham ganaba su partido 4-1, el Rehading hacía lo propio con el descendido Derby County, 0-4. Así el Fulham descendería, pero un remate de cabeza de Randy Murphy a centro desde la banda de Jimmy Bullard en el 76 daba la victoria al Fulham y con ello la permanencia en la Premier League para la temporada 2007-08. Bueno hasta aquí termina el vídeo, si el vídeo te gustó dale a like y suscríbete para ver más. Bueno amigos de Youtube, adiós.